Yo voy a decir algo. Ah, ok. Hola, estoy muy contenta. Aquí estamos en la... ¿Qué es eso? Quima. Ah, Ima. Y vamos a disfrutar. Ya nos subimos al tren, ya nos subimos a una góndola. Y ahorita vamos para arriba. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el duro! ¡Qué bonito! ¡Ay, me estoy en eso, no me ayudo!